Con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches para ti, para tu excelente compañía y, por supuesto, para toda la audiencia. Bueno, José Antonio, tiene razón Isabel Díaz Ayuso. Le debemos una, ¿no? Ha echado a Pablo Iglesias de la Moncloa. Pues la verdad es que sí. A mí me parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid está muy sembrada. Ha demostrado en todo este tiempo que lleva gobernando que tiene madera de líder que sabe gestionar además porque en los momentos complicados, como ha sido el momento de la pandemia, es cuando se demuestra lo que uno es capaz de dar de sí o no. Y ella lo ha demostrado. Y, por tanto, este último colofón que es eliminar, lo ha dicho un poco de broma, pero es muy en serio, eliminar a Pablo Iglesias de la vicepresidencia del Gobierno, pues yo creo que es algo que tiene mucho mérito y que nos van a agradecer no solamente todos los españoles, sino también a nivel internacional. La figura del vicepresidente, como tú has comentado con anterioridad, pues ciertamente no despertaba más bien siempre cierta antipatía y cierto rechazo que otra cosa, ¿no? ¿Cuáles crees tú, José Antonio, que son los auténticos motivos que han llevado a Pablo Iglesias a tomar esta decisión? ¿A renunciar a su cargo de todopoderoso vicepresidente del Gobierno de la Nación para optar a un cargo de rango inferior? Bueno, yo creo que efectivamente la convivencia dentro del Gobierno se le estaba poniendo muy complicada y yo creo que incluso se va a terminar complicando más ya. Se está hablando incluso de la posibilidad de que después de las elecciones en Madrid, cara al otoño, pues pueda haber elecciones anticipadas generales. Y, bueno, la salida de él o de los suyos del Gobierno, pues era cuestión de tiempo. Me parece que, visto lo visto, la verdad es que ha actuado con una cierta agilidad. Él es un hombre que funciona siempre con esa agilidad que le caracteriza. Yo creo que probablemente ha hecho algo acertado desde el punto de vista de que su partido estaba destruido en Madrid. Las encuestas, algunas encuestas no le estaban dando prácticamente nada, sino por debajo del 5%, con lo cual quiere decir que se quedaba sin ningún solo escaño y, por tanto, tenía que provocar un revulsivo. Y de esta manera, pues se supone que él intenta conseguir buena parte de los votos de más Madrid y también buena parte de los votos de la izquierda. Ya veremos. Es una jugada arriesgada, sin duda, porque, hombre, tendrá mejor resultado que el que iba a tener Isa Serra, seguro. Pero no sé yo hasta qué punto, por ejemplo, pues toda esta gente que se fue de Podemos, que huyó de Podemos, entre otras cosas, porque no soportaban la forma de gobernar autoritaria de Pablo Iglesias, pues no sé hasta qué punto toda esta gente y los que están detrás van a apoyar de nuevo a Pablo Iglesias. Esto está por ver. En cualquier caso, y como usted ha mencionado, es evidente que tenemos una campaña electoral sumamente interesante desde el punto de vista político, periodístico y desde todos los puntos de vista y que tiene como un cierto aroma a elecciones generales, por la figura, por lo menos, de algunos de los candidatos que, sin duda alguna, tienen esa dimensión nacional. La izquierda trató de bloquear las elecciones, no ir a las urnas y tomar al asalto del poder en la Comunidad de Madrid a través de mociones de censura. No lo han conseguido gracias a esa agilidad política de Isabel Díaz Ayuso. ¿Tú crees que este nuevo triunfo de Ayuso intensificará esa guerra que desde Moncloa le habían ya declarado antes al considerarla un referente de la derecha, un muro de contención de la izquierda y que ante estas elecciones pueden intensificar su ataque? Yo creo que sí, seguro. Tenemos que esperar lo peor en esta campaña electoral y me imagino que van a intentar sacar todos los trapos sucios que puedan, pero digamos que lo que están haciendo, de alguna forma, también es engrandecer la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque el mismo hecho de que el propio Pablo Iglesias desemparque en estas elecciones y el hecho de que el gobierno entero y, desde luego, el estado mayor de Pablo Iglesias encabezado por Iván Redondo, pues estén absolutamente focalizando toda su actividad en contra de Isabel Ayuso, dice bastante de la preocupación que sienten por esta operación. A mí me parece que, sin duda alguna, Isabel Ayuso es una excelente candidata. Me parece que va a tener un resultado incluso posiblemente mucho mejor de lo que dicen las encuestas, porque cuando la situación se polariza, también funciona el voto útil. Y yo creo que, en este caso, desde luego, hay ya muchas personas que en otras elecciones han votado, tanto a Ciudadanos como probablemente a Vox, por una cuestión de utilidad y de considerar que lo importante es que gane el centro derecha y gane de una forma holgada, pues que probablemente decidan apoyar a Isabel Díaz Ayuso. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy bien, muchas gracias, Javier, y buenas noches. Muy buenas noches.